Ya, listo. Vamos para... Brock ya lo vimos. Vamos para acá. Cualquiera sea el desafío. Hay más chances de sobrevivir si trabajamos juntos, ¿no? Sí. En cuanto a la propuesta de Brock, ¿te imaginas a dos ex-enemigos bajo el mismo techo? ¿No tendrían unas ganas incontrolables de ejecutar una terrible venganza? No sería contra ninguno de ustedes. Les doy mi palabra. La alianza con Freyja desbloquea nuevos equipos de combate y un árbol de habilidades único. El uso de flechas sónicas y sello abre nuevas opciones en el combate y durante los acertijos. Freyja se une a Kratos. Muy bonito. Muy bonito. Mejor la espada de Freyja en cualquier taller para aumentar su fuerza en el combate. Ok, habilidades mágicas, las invocaciones... Ok, son las invocaciones de ella. Armadura de Freyja. Habilidades de Freyja. Freyja. Entonces ahora Trug está castigado y no vamos a ir por allá. Me interesa bastante... Este es sí o sí la forma de Valkyrie la queremos ver desde el comienzo. Va a ser este, va a ser este... Y nos va a quedar para ninguno. Perfecto. La paz del caos tenemos también... Que aprovechar... Lo que... El hacha de Leviathan... Tiene una mejora... Es que no me sirve, pero ahorremos, ahorremos puntitos. Ahorremos puntitos. Ah, ok. Ah, ok. Armadura de Freyja. Un vestido que le recuerda... Al usuario... Al usuario días mejores... Y tiempos más simples. Ya, y bonito. Bueno, armadura fabricada por alguien que ya esté listo para terminar la pelea. Una túnica cocida con dolor... Y las promesas de venganza. Que le recuerden días mejores. Prefiero que le recuerden días mejores. Accesorio. Vamos a ponerle... La primera flecha rúnica de una aljaba llena provoca mucho más daño. Decía... El uso de una piedra de salud e ira sustituye una flecha rúnica y reduce el tiempo de la recargadera. No. Las flechas sonicas provocan estado notable aumentado. Bien. Este dice... Cuando una invocación rúnica está en su... Está en su tiempo de recarga aumenta significativamente el estado de aplicación. Listo. Lo ataque cuerpo a cuerpo contra enemigos rigidos. Listo. Yey. Vuelve con Sindri. Vamos con Sindri. Ahora Atreus. Va a estar sorprendido de que ya no vamos a matar a Freya. O piensa lo mejor que ya la matamos ya. Quiero ver qué dice Freya de Tyr. Hoy tengo que ver muchas otras cosas. Quiero ver muchas cosas. Quiero ver qué dice Freya de Tyr. O Tyr de Freya. Es que no lo sabe. O a lo mejor si lo sabe no me acuerdo. Creo que no lo sabe. Bueno, para eso lo queremos ver. Pinta a otras que puedas conocer. Necesitarás un cincel encantado para abrirla. Adelante. Ta ya. Tan simple. Pensé que iba a ser como el anterior juego. El anterior juego era... Ooooo. Eso no es alzamiento. Lo pronunciaré. Su... No. Su... No. Los elfos del campamento de Freya hablaron de una puerta hacia el Alfheim. Nombraron un santuario sagrado de los elfos claros pasando los baldíos. Un viaje a Alfheim. Ok, se abrió nuevo. El santuario élfico. Iniciado. Vamos a hacer el favor de una. Bueno. Hagamos el favor. De vez en cuando no viene mal hacer una misión secundaria. Bueno, podemos decidirlo en la entrada. Llegaremos allí en este bote si logramos despejar esas enredaderas. ¿Recuerdas cómo hacerlo? Ajá. Ok. A ver si. Sabe que mano se viene mal de vez en cuando cubrir con amigos por reforzar la vista. ¿Te parece hacerlo? Me parece hacerlo. Me parece bastante bien, de hecho. Me parece fabuloso. Río. Tiene algo encima que no lo conoce. Listo. ¿No se te pega ahora? Es que le bajé los FPS a la transmisión. Así que es cierto. A lo mejor sea un poquito menos fluido como lo estoy viendo yo. Odín no está exactamente en su mejor momento. Duerme en un armario de limpieza, pero se está acomodando. ¿Cómo lo encontraste? En gran parte porque Atreus descubrió cómo acceder a las profecías que los gigantes guardaban para los suyos. Nos enteramos después de que se presentaron Thor y Odín. ¿En tu casa? ¿Sigue en pie? Casi, aunque parece que toda la violencia fue una distracción para que Odín pudiera tener una charla a solas con Atreus. ¿Odín estuvo a solas con tu hijo? ¿Le dijo de qué hablaron? Sí. Dijo que Odín lo invitó a Asgard para ayudarla a encontrar respuestas. Las respuestas por las que se lanza hacia el destino. Eso es preocupante. Claro. Bastante preocupante. Sí, le dije, no, Atreus tiene algo raro, algo extraño. Bueno, si estás listo para hablar con él, el acceso místico está allá adelante. Si no, tengo unos asuntos pendientes con los que podrías ayudarte. ¡Una tortuguita! ¿No la puedo matar? No se puede matar la tortuguita. Si quieres seguir explorando, tendremos que quitar ese tronco del río. ¿Un libro de Gavassir? ¿Puede ser? No, es de Freyr. Tú eres preocupante. Mi amor, por ti eres preocupante. A ver. ¿Tortuguita? ¡Oh, y la rebotó! Está dura como palo. Sigamos. Está más dura la tortuga de creo. Salida recarga de Yggdrasil. ¿Cuál es tu asunto pendiente? Dejé algo atrás, cerca de las cascadas. ¿Dónde te casaste? ¿Por qué ahora quieres regresar ahí? Para librarme de los lazos del matrimonio. Y los de Asgard. Pensé que lo había hecho. El muso vicio, me encanta. No lo suficiente. Guíalos. Vea la entrada del altar de boda de Freyr. Sí, también está dura. Mi gente se asentó junto a este río hace muchísimo tiempo. Miles peregrinaron al santuario de la devoción. No, no, vamos allá. Vamos a hacer la misión secundaria. No quiero... No quiero, no quiero. Sí, sí, se lo vi. Pero no podemos pegarle tampoco de acá. Está parado en la piedra. Por eso estaba viendo por los alrededores. A lo mejor teníamos algún... Algo para posarnos. Pero no, tampoco. Creo que era por donde vimos. No, acá había una entrada. Ahí está el cuervo Odín. Y acá había una entrada. Freyr, algo que dijo tu hermano. Los Aesir lo quemaron. Sí. Aún no estábamos en guerra. Pero la relación con los Banner y los Aesir era austral desde hace años. Bien. Técnicas Vanir para lograr cosechas abundantes suficientes como para alimentar a toda su población. Le agradecieron, prendiéndole fuego. Es cierto. Los Aesir eran de... Pobrecito. Técnicas de diseñados e impacientes para la sutileza de la hechicería Vanir. Así que cuando las cosas salían mal, culpaban a su maestro. Así que Freyr era un invitado cuando Odín lo quemó. No exactamente. A Odín no le importaba encerrar a Freyr. Veía el potencial de la magia y quería saber algo más que cómo mejorar las cosechas. Era una pandilla de unos pocos Aesir, amargados y cortos de vista, los que lo ataron y le prendieron fuego. Como castigo por el sabotaje del que lo creían culpable. Obviamente sobrevivió. De hecho, aprovechó la oportunidad para escapar. Pero semejante ofensa hizo que la guerra fuera inevitable. Por supuesto, Freyr no volvió a ser el mismo luego de eso. Al menos por un tiempo. Su comportamiento despreocupado se transformó en pesadillas, paranoia y agresiones. No justifica lo que dijo en mi boda. Pero entiendo por qué sintió tanta ira. Listo. Suficiente. Freyr no oculta, descubierta. No sé por qué me morí ahí. Me quedé mucho tiempo para... Tapa tapela, tapa tapela. Pum, 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 pam. ¡Ahhh! ¡Bom! 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 Me gusta. Ya, ahora tenemos que tomar el otro. A ver. Mmmmm. Hmm... Cualquier tipo de... Ya. Me parece perfecto. Estoy descubriendo cositas. Pero cualquier tipo como de... De fuego o de hielo. O está potenciado. Nada bueno puede provenir de este ruido. Me encanta una noken. Sigo sin saber que una noken es jugosa, pero bueno. No, no se puede. Y me cantó en la oreja algo. Ahí está. ¿Por qué no se seca? ¿Quién se va a secar? Ah, tenemos otra noken ahí arriba. Lo que tiene que ver con secar, se lo entiendo. No, no se tiene que secar. Ah, jugosa. No, que no jugosa. Es bien jugosa, no es seca. No seca como tú. No jugos chita. Uh. Ya no importa. ¿Qué pesa? Tengo valor... Demasiado. Y sé que tú tienes un aire acondicionado. No me habías dicho. Echуем. Igual tengo calor prende el aire. El aire acondicionado. Ok, ese es con... Ok, hay un límite Pensemos, pensemos No se puede Por acá, claro, ahí se puede Ahí arriba no se puede Se puede aquí Y sería ahí 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 Pero ahí nos queda lejos Y el nuevo nos quedaría lejos No, ya Vamos a ir por otro lado Después vemos que tal Si, va a ser útil ahora, tranquilo Para romper allá Bien Bien Acabo de saber cómo Bien Y con esto lo tiramos para allá Con la punta del arco se rota Tampoco Con eso ahora lo hacemos así Y con eso ya lo hicimos Se pegó No se pegó Estoy monitoreando No, eres tú ahora Estoy con otra bombita No hay que se pegue Si no se pega ¿Qué hay que almorzaste aquí? Bueno, no había almorzado todavía Lo había que tener recién levantado Ay, esto era para un cofre No, no era nada No Por otro Qué rico No, yo no había almorzado ¿Pero te vení recién levantando o no? Yo creo que sí Es lo más probable Vamos, Kratos, aléjate de ahí No, bien ¿Queréis jugar algo más rato? Por un minuto de episodio si queréis jugar más algo Tratate a las dos Ya, yo igual me levanté cerca de esa hora Un poquito antes Me levanté como la una, 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 una Dale Encima O uno normal Bien, me parece perfecto Nos metimos a eso porque sí Y no nos servía Oh ¿Sabes que te habría vencido? ¿Qué? Antes Si Atreus no hubiera estado aquí Quizás Podemos ir otra vez Para saber la verdad Preferiría que no Apuesto a que no Nos está diciendo que Nos quiere matar todavía Oye, Guille Guille, Guille, Guille Echaste a correr tu auto, ¿no? La vida silvestre lo recuperó Alguna vez fue a un sol Echaste a correr, Guille Que te se la perder Oh, llegó Mandangón Llegó comida Hola, buenas ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Voy 20 minutos La dejo Después 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 la saco Después la saco A lo mejor No No la voy a sacar Para que me disfruten Mientras como Le voy a poner Minuto Sí Por si lo quieren saltar Ok ¿Quiere salmón, Cleo? Toma, ven Después lo pueden comer salmón La Cleo lo hizo Un salmón Un salmón ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! He echado un poquito de salsita ¡Está buena! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 le pertenecía a Odin, una ofrenda de paz de mi gente, y un desperdicio de su trabajo. Ahora sí tenemos... ...Polgo de los reinos, recurso único. ¿Cuál cabrón más chiquito? Tengo un gancito. Jajaja, me queda un gancito. ¿Qué escudo? Cada vez lo toreo yo. ¡Ay! Bien. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Ay, nos morimos por la... eh! Así que rico. Nooo, muy panzón. En el contrato, ¿dónde venden? ¿O hay que mandar a una impresora 3D? ¿Dónde venden los que hay empines? ¡Cuidado con los cuernos! ¡Cuidado con los cuernos! ¡Cuidado con los cuernos! a lo mejor en estado de sonido debe haber pero acá no acá es peor idea la más probable es que no vaya si hay que mandar al azar él no me gusta todo lo que me recupere me lo gaste ahí mismo en uy que hice que hice boludo bien ah o o o o o o o o las criaturas no siempre fueron así de por haces el ecosistema está desequilibrado el blason familiar dejé de ir pobre hombre vamos a subir si podemos subir ven ahi si si ahi si ahi que dice mi mir un cofre que nos seguimos escuchando todavía estoy traumado por favor digame que si uy buen mensaje hola carambolar no 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 por acá no cuando mi jardín florezca también me hará mi alma ok tenemos uno no 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 intenta hacerlo desde un ángulo diferente si tienes razón gordis hay hay esto menciona un hechizo que pone a dormir a los troles y una reliquia mágica que actúa como una especie de contra hechizo no no puedo subir a ningún lado acá a lo mejor por aquí no menos mal que no me pedí barro aquí me dolió un poco el estomago ya pues si comí muy rápido ah no 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 me dolió fue como un retorcijón de guato no de como ay puede que me duela ok listo terminamos un pequeño favor tu jardín vuelve a crecer pero ella como no es hora de seguir gracias diosa realmente te amo y yo a ti no nos dio nada que asco hiciste un gran favor uno temporal el jardín volverá a morir a todo no es razón para no no y esto hermano había algo bonito no le puedo pegar de acá va no no como lo hacemos no 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 tal vez podríamos acercarnos por el otro lado destruye esa cadena y el contrapeso caerá las flechas sello no servirán para esto no 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 hay nada tampoco que se pueda abrir así a ver pensemos 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 démosle al coco démosle un poco al coco loco esas enredaderas crecen desde aquel puente pero pero puede ir a ese puente no a ver uno por allá no no se puede de acá de aquí habría que volver a buscar el el tesoro que podemos abrir del puente pero no es de este puente no estamos alejando no va a ser donde será qué fue lo que te susurró quién el hijo de tamur el cantero que se disfrazó y construyó el muro de asgar ah sí una de las tantas veces que odin consideró involucrarme en una apuesta sin mi consentimiento o que la pudiera decir que ese fue el peor de sus hábitos maritales qué apuesta yo he contado esta historia hermano y tal vez ella pueda contar la suya no hay mucho para decir al principio no supe nada al respecto seguramente porque odin creía que iba a ganar la apuesta un misterioso mantostero tenía que levantar el muro por completo en tres temporadas dos eran dos y si se demoraba no recibiría nada pero si lo lograba tendría una audiencia tendrá que esperar estén alertas no y la historia bueno bueno jue se puede no yo creo que nos vamos no podemos hacer nada acá llegar prosiga a pesar de sus acciones en vidgar todavía le importas a atreus no sé yo también crié a un hijo suena poco creíble pero era muy parecido a atreus a esa edad amaba a su padre le tenía mucho respeto y se frustraba constantemente porque a pesar de que intentaba de todo no conseguía su aprobación confiaba mucho en mí buscaba el consuelo que su padre le negaba me pregunto si tu hijo se podría beneficiar de esa manera también se hizo amigo del otro enano el hermano del azul ah bueno si cindry se encarga de eso supongo que ya no será necesario que esté en su vida eso no fue lo que quise decir eso fue sarcasmo ok conseguimos nada perdimos tiempo la verdad acá pero bueno bueno si estamos acá para disfrutar el jueguito no y ahora cerramos con bruche de oro acá no ahora este episodio va a ser un poquito más largo donde me escucharon comer y todo yo yo los quiero vamos a dejarlo de un horito y medio a un horito y veinte bueno les parece bien bien hermano antes de que veas al muchacho de nuevo podríamos discutir tu estrategia me dirá donde ha estado esa es mi estrategia a la clásica diplomacia espartana espera dices que odin lo invitó a asgard y que luego desapareció por dos días pero seguro el muchacho tiene la inteligencia para no subestimes los poderes de persuasión de odin lleno la cabeza de mi hijo con mentiras porque no haría lo mismo con el tuyo tiene razón nos vamos a enojar con atreus dile a ese maldito tuerto que me debe una údete ahora y para siempre bueno mira eso me alegra que haya podido hacer el viaje mi diosa puse tu magia de sello en el arco del joven sorete pero luego el y sindri comenzaron a pelear por algo realmente no se quien le grita atreus bueno vamos oye tier despierta tienes compañia porque no te acomodas en el supuesto estudio de sindri por ahí seguro que no le importara importar estará encantado cada dia tiene mas clase podrá ser nunca creí volver a tener el placer de verte de nuevo freya no me digas así esa persona dejó de existir hace mucho tiempo comate pelón pensé lo peor durante un largo tiempo por todo lo que debes haber pasado no hay nada tan malo como lo que tu has sufrido freya lamentó mucho escuchar lo que le ocurrió a valdor era solo un muchacho cuando lo vi la ultima vez pero sé que él lo era todo para ti lo era y contener tu venganza de esta forma todo bien en verdad es una inspiración para aquellos que aún creemos en la paz la única paz que conocerán en estos reinos será cuando Odín esté muerto créeme entonces no viniste a evitar el Ragnarok tu estas aqui para causarlo vine para asegurarme de que nadie sufra lo que nos hizo vivir Odín puedo ver que te disguste no me choques estoy muy lejos de mis días como diplomático ok vamos a hacer un pequeño cortecito para continuar con la historia y no estar interrumpiéndola pues ahora va a navegar un reto a Treus hermoso así que volvemos